Vamos a ponernos de acuerdo, me interesa contigo la reconciliación. Siento que también tú me extrañas, que tampoco has tenido paz en tu corazón. ¿A qué le tiramos, si te quiero y me quieres? Si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere. ¿A qué le tiramos corazón, de dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados. ¿A qué le tiramos corazón, si tú me amas? Si te llevo en la sangre, si entre sueños me llamas. ¿A qué le tiramos corazón, de dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados. Todos hemos encantado y con otros amores no pudimos triunfar. Vamos, empecemos de nuevo, por favor no recuerdes lo que nos hizo mal. ¿A qué le tiramos, si te quiero y me quieres? Si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere. ¿A qué le tiramos corazón, de dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados. ¿A qué le tiramos corazón, de dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados. ¿A qué le tiramos corazón, de dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados. Gracias.